El establecimiento de los límites externos de las plataformas continentales más allá de las 200 millas náuticas generó una escalada de tensión entre los gobiernos de Argentina y de Chile. El gobierno chileno anunció que daba un paso y el gobierno argentino lo denunció como un intento de apropagación de aguas territoriales argentinas y de aguas que constituyen patrimonio de la humanidad. Cuando ya nadie esperaba un roce en este punto, se produjo. Pareciera que los diferendos y las tensiones en cuanto a los diferendos territoriales entre Argentina y Chile habían quedado en el siglo pasado. Eran cuestiones del siglo XX que ya no podrían volver a repetirse. En la década del 70, las dos dictaduras, la que en Chile encabezaba Pinochet y la que en la Argentina encabezaba Videla, casi llevaron a ambos pueblos a una guerra por cuestiones limítrofes. Y fue la mediación de Carol Bostila, el papa Juan Pablo II, quien tuvo la inteligencia de enviar a un cuadro diplomático de primerísimo nivel y de gran lucidez y conocimiento en estos temas, el cardenal Antonio Zamoré, y él condujo las negociaciones hasta hacerlas desembocar en el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Allí estaban todos los instrumentos para que los diferendos territoriales que pudieran producirse en la continuidad de las demarcaciones de la frontera, en el marco de ese acuerdo, todo podía resolverse a través del diálogo porque ahí estaban todos los instrumentos. Y hubo, por caso, una veintena de cuestiones donde se produjeron diferencias a partir del 84 y todas fueron resueltas mediante el mecanismo del diálogo y la negociación de ambas partes. Creo que el último diferendo fue resuelto por los gobiernos de Eduardo Frei y de Carlos Menem en la Argentina, que fue el diferendo sobre los hielos continentales, que terminó de saldarse en el año 1998. En el siglo XX debieron quedar las tensiones por cuestiones limítrofes entre Argentina y Chile, los problemas que casi llevaron una guerra a estos dos países indudablemente hermanos. Y sin embargo, a esta altura del siglo XXI, de repente, cuando nadie le esperaba, el tema irrumpe y ambos gobiernos tensan fuertemente sus relaciones. ¿Qué cabe pensar al respecto? Yo creo que primero que nada hay que preguntarse si no hay alguna cuestión política por detrás, si no hay alguna intención política oculta. Es normal que los gobiernos, cuando están en problemas, busquen mediante el recurso del nacionalismo, excitar el nacionalismo, que se cierren filas en su sociedad y que haya algún respaldo popular para el gobernante que hasta ese momento estaba en problemas. Esta es una vieja e inescrupulosa estratagema. ¿Cuál de los dos gobiernos estaría haciéndolo? La verdad es que los dos presidentes están en situaciones políticamente complejas y están ambos políticamente debilitados. Alberto Fernández, por una seguidilla de estropicios, de errores, de inconductas, Alberto Fernández, con una serie de daños autoinfligidos, vio derrumbarse su imagen en un puñado de meses. Ya venía descendiendo, pero venía descendiendo de una manera suave. De repente empezó a caer de una manera abrupta. Él tendría razones para buscar, mediante la excitación del nacionalismo, revertir esta caída, buscar el apoyo que en este momento parece estar perdiendo. Pero la verdad es que los pasos en este tema, Alberto Fernández lo dio en agosto del año pasado, en agosto del 2020, con el apoyo del Congreso, con el apoyo de todo el arco político argentino. En esta cuestión no hay dudas, es una de las pocas cuestiones donde hay políticas de Estado en la Argentina. Bueno, Argentina elevó, planteó su consideración, su visión, de cuáles son los límites externos de la plataforma más allá de las 200 millas náuticas. Ahora viene a hacerlo Sebastián Piñera y lo hace generando esa superposición, lo hace chocando contra lo que el gobierno argentino había planteado en agosto del 2020. Entonces, cabe mirar con alguna sospecha al presidente chileno, porque en agosto del 2020 ni tenía una elección problemática en puerta, Alberto Fernández hoy la tiene, en Argentina vienen las PASO, las primarias abiertas y simultáneas y obligatorias, posterior a las cuales vienen las elecciones legislativas, se presentan con final incierto, con pronósticos nebulosos para el oficialismo y con la imagen del presidente muy debilitada por esos estropicios, por esos daños autoinfligidos del presidente a su propia imagen. No obstante, cuando dio el paso en este tema, ni había una elección a la vuelta de la esquina, ni estaba su imagen tan debilitada porque todavía no había empezado esa seguidilla de estropicios. En cambio, Sebastián Piñera, el oficialismo en Chile, está en una situación compleja ahora, en este momento. En el mes de mayo hubo una elección constituyente que implicó un terremoto en las urnas, un sismo político que alteró de manera significativa el escenario de los partidos en Chile. Modificó ese escenario político. En las urnas chilenas de mayo, cuando se votó por asambleístas constituyentes, el que salió totalmente fortalecido fue la izquierda dura, la izquierda de matriz marxista y los movimientos antisistema. La centro izquierda, la que gobernó con Patricio Alwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michel Bachelet, prácticamente se derrumbó y la centro derecha quedó en una situación muy comprometida. Y en este momento se está en la antesala de las elecciones del 21 de noviembre y las encuestas señalan que en las elecciones del 21 de noviembre en Chile hay una posibilidad cierta de que gane y se convierta en presidente Gabriel Boric, el candidato del bloque de la izquierda dura. Gabriel Boric le ganó la interna a Daniel Hadue, que era el candidato postulado por el Partido Comunista y si bien el Partido Comunista no logró la candidatura presidencial, la ganó Boric presentándose en esta instancia como una opción más moderada, pero el Partido Comunista va a ser parte de esa coalición de gobierno. Y la verdad es que en Chile hay un conservadurismo duro al que le perturba mucho la posibilidad de que el Partido Comunista pueda volver al poder o pueda ser parte de un gobierno. Si bien este Partido Comunista no puede ser considerado exactamente lo mismo a lo que era en la década del 70 y 80 o 60 del siglo XX, hay que tener en cuenta que han cambiado mucho los partidos tradicionales. Salvador Allende, que encabezó un gobierno marxista, el que fue derrocado por el golpe de Estado que entronizó a Pinochet y su dictadura, Salvador Allende era del Partido Socialista. El Partido Socialista es el que, para salir de la dictadura de Pinochet, acordó con el Partido Demócrata Cristiano. Ricardo Lagos y Miguel Bachelet son del Partido Socialista, del partido del cual era Salvador Allende. No obstante, al conservadurismo duro le perturba mucho que el Partido Comunista pueda ser parte de una coalición gobernante. Le perturba mucho, o teóricamente le perturba mucho, la posibilidad de que gane la fórmula que encabeza Gabriel Boric. En realidad, a la derecha dura de Chile tampoco le gusta Sebastián Sichel, que es el candidato del actual oficialismo. Sebastián Sichel es claramente un moderado, claramente la centro derecha, igual que Sebastián Piñera. Incluso hay argumentos para señalar que es un centrista, un cabal centrista Sebastián Sichel. El conservadurismo duro en la instancia final de las internas se alineó con Joaquín Lavín, para evitar que Sichel se quedara con la candidatura. Bueno, en fin, de cara a las próximas elecciones, las del 21 de noviembre, tiene lógica sospechar que el conservadurismo duro empezó a presionar a Sebastián Piñera para que busque esto tan del siglo XX, excitar el nacionalismo, para ver si de ese modo, con ese recurso del siglo XX, puede conjurar el riesgo de que la izquierda dura y los antisistemas ganen la próxima elección presidencial. Y si no buscan conjurar ese riesgo, tal vez buscan, presionando a Piñera para que dé este paso y genere este pico de tensión con el gobierno argentino, crear una dificultad para que un eventual próximo gobierno chileno de izquierda no pueda hacer una alianza con el kirchnerismo, la fuerza política que domina en el gobierno de la Argentina. Si eso es lo que explica este paso que generó un pico de tensión que en la región considerábamos que algo del siglo XX, que no iba a volver más, bueno, entonces, la explicación estaría en eso que resumió en una frase tan lúcida aquel escritor del siglo XVIII, aquel escritor inglés del siglo XVIII, Samuel Johnson, cuando dijo el patriotismo es el último recurso de los canallas.